Música Contigo mi vida fue solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada Ya no quiero nada, nada con tu amor Contigo mi vida fue solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada Ya no quiero nada, nada con tu amor Música Contigo mi vida fue solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada, nada con tu amor Contigo mi vida fue solo una aventura más Contigo mi vida fue solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada, nada con tu amor Música No me digas nada, nada con tu amor Ya no quiero nada, nada con tu amor Ya no quiero nada, nada con tu amor Ya no quiero nada, nada con tu amor No quiero nada, nada con tu amor